El presidente chino Xi Jinping se reunió este martes con su homólogo de Ruanda, Paul Kagame, quien asistió a la cumbre de Beijing del Foro de Cooperación China-África. El presidente Xi Jinping destacó que ambas partes deben fortalecer la comunicación estratégica, la solidaridad y la coordinación, además de continuar con su apoyo mutuo, cooperar en la construcción de la franja y la ruta y fortalecer los intercambios culturales y entre los pueblos, a fin de fortalecer la colaboración amistosa. Kagame, por su parte, afirmó que el éxito de la cumbre ha impulsado fuertemente los lazos entre África y China y expresó el agradecimiento al presidente chino por la gran importancia concedida a África y por su importante papel de liderazgo en la promoción de las relaciones entre las dos partes.